Ajá, sí, claro Ajá 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 Ay, ¿creen que me moría a creer esto? ¡Qué pendejada! Chicos, ¿quieren ver lo que me escribieron por Instagram? ¿Quieren ver qué pendejada me escribieron? ¿Creen que me... O sea, güey, te contactamos para que nos ayudes a hacer un marketing de Disney Como si te contactaran por Instagram y te pasaran un número de WhatsApp ¿Creen que soy estúpida? ¿Me quieres ver la cara de estúpida, amigo? Hola, soy Denise La gerente de publicidad de Disney y Marvel Pictures Nuestra empresa está comprometida con el desarrollo de un nuevo modelo de taquilla Entre comillas, a través de Internet Ayudando a que muchas películas obtengan una buena reputación y una gran taquilla La empresa ha desarrollado una aplicación para que más fanáticos conozcan nuestra plataforma Esperamos cooperar con usted para publicar videos promocionales de la aplicación en su canal de YouTube Pagaremos promoción Esperamos tu respuesta Whatsapp Espero que nos ayudes a promover la... Esperemos que nos ayude a promover la publicidad Pagaremos remuneración correspondiente ¿Podemos cooperar? Es falso, a mí también me llegó Es que de pinche gracia porque... O sea, güey Cuando te contactan nadie te manda su número de Whatsapp O sea, es una pendejada mandar número de Whatsapp para una contra... para algo como esto Para promo, para nadie Nadie te manda Whatsapp, chicos Nadie O sea, si tú estás muy pendejo ¿Cómo vas a dar tu número telefónico para que después ahí lo ande utilizando para dar permisos para utilizar tu número en diferentes cosas, güey? ¿Por qué no aceptaste? Jaja, es broma A mí me llegó por correo pero como 20 veces Pues ven, güey También pendeja esta cosa, güey Jaja, jaja Ay, me cago en todo Jaja, jaja